Hola, hola, ¿qué tal? Soy Giger Rodríguez y te doy la más colega bienvenida a tu canal. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre la Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los Tres Años. El tiempo, 1857-1861. Hablar de esta guerra tiene como objetivo acabar con algunas ideas erróneas que se han generado en torno a ella. En primer lugar, no debe ser vista como un preludio de la segunda intervención francesa entre 1862 y 1867 y del segundo imperio, el de Maximiliano, entre el 64 y el 67. Debemos dejar de relegar a un segundo término uno de los conflictos más violentos que tuvo nuestro país después de la Guerra de Independencia. ¿Cómo explicar la frase atribuida a Guillermo Prieto, la de Los valientes no asesinan? El 14 de marzo de 1858, cuando Benito Juárez, estando en Guadalajara, en el Palacio de Gobierno, estuvo cerca de ser asesinado por tropas conservadoras. En la misma tónica, debemos hacer justicia a aquellos personajes que hoy en día, calles y plazas son nombradas en su honor. Personajes como Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega o Manuel Doblado, no solo deben ser recordados por lo que hicieron en contra de Francia y de Maximiliano, sino por su protagonismo en la Guerra de Reforma. Si esto sucede con el bando liberal, ¿qué podemos decir de aquellos conservadores como Miguel Miramón, Leonardo Márquez o Tomás Mejía, que más allá de sus vínculos con Maximiliano, tuvieron un papel antagónico en la llamada también Guerra de los Tres Años? Es curioso, también, que a diferencia de la Guerra de Independencia, la de Texas, la guerra con Estados Unidos, la Segunda Intervención Francesa o la Revolución Mexicana, existen realmente pocas novelas, películas o teleseries que abordan esta guerra civil entre liberales y conservadores. Tomando referencia a uno de los últimos trabajos de Will Fowler, murieron más mexicanos en esta guerra que en cualquier otra que vivió el país a lo largo del siglo XIX. Aunque podemos citar las 71 batallas y las muertes por combate, es necesario señalar que los asedios, la mortandad y las matanzas se volvieron un acontecer diario que tiñó de rojo al país entre 1858 y 1860. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tan pocos escritos sobre este capítulo de la historia política de México en el siglo XIX? Si a fin de cuentas, fue en este periodo cuando Juárez, desde Veracruz, logró, a través de las leyes de reforma, no solo poner fin al legado colonial, a eliminar los fueros, sino también consiguió, junto con la separación de la Iglesia y el Estado, dar pauta al nacimiento del Estado laico mexicano. Quizá la respuesta está relacionada, porque desperta mayor interés la defensa contra los invasores europeos, que hablar de un conflicto interno entre mexicanos. De igual forma, viste más la victoria del 5 de mayo de 1862, que citar los enfrentamientos habituales entre liberales y conservadores. Quizá por ello se debe que la Guerra de los Tres Años esté considerada como un preludio de la segunda intervención francesa. Quiero aclarar que son conflictos completamente diferentes. Seguramente, mientras luchaban liberales y conservadores, jamás imaginaron los sucesos que se darían tras el triunfo de Juárez y la suspensión del pago de la deuda en 1861. Vale la pena señalar que durante el desarrollo de esta Guerra Civil, el mismo Juárez fue cuestionado por la firma del Tratado Marino Campo. A este debate también tenemos la falta de acuerdo respecto a la temporalidad. Mientras que algunos consideran 1857 el inicio, otros por el contrario marcan 1858 como el comienzo de esta guerra. Ni qué decir del final de la misma, ya sea 1860 o 1861. Para la historia oficial resultaba más que necesario, o resulta más que necesario, deslindar de responsabilidades a Ignacio Comónfor, a Manuel Páin, a Félix Zuluaga y a Miguel María Echegaray de responsabilidades, que fueron artífices del plan de Itacubaya proclamado el 17 de diciembre de 1857. Y por ello se considera el 11 de enero de 1858 cuando Luis Gonzalo, Sollo y Miguel Miramón, conservadores, que aprovechaban la turbulencia generada por la proclama de Itacubaya para dar inicio a la guerra. Al mismo tiempo no podemos dejar de lado que para un Juárez encarcelado en una de las salas del Palacio Nacional, por órdenes de Comónfor y sus más allegados, la guerra inició en diciembre de 1857. Muy a margen de ello debemos afirmar que el plan de Itacubaya fue el origen del conflicto. Respecto al fin de la guerra también existe controversia, tal y como se ha mencionado. En parte se debe la confirmación del general liberal zacatecano Jesús González Ortega por haber denunciado el fin de la misma el 25 de diciembre de 1860, aunque realmente se debe considerar el 11 de enero de 1861, cuando Juárez, después de defender la constitución de 1857, entraba a la Ciudad de México. En la misma tónica debemos recordar que esta guerra promovió algunos sucesos como el que el Papa Pío IX abogara por la desobediencia de los mexicanos por la constitución de 1857, el Tratado Monalmonte del 25 de septiembre de 1859, los bonos Hecker del 29 de octubre del mismo año, el Tratado Magrino-Campo del 14 de diciembre también de ese año y finalmente la batalla de Antón Lizardo que se dio el 6 de marzo de 1860. Esta guerra dividió la clase política no solo entre liberales y conservadores, sino también en defensores y enemigos de la constitución del 57. Muy al margen de ello debemos superar para poder entender de mejor forma este conflicto la visión de la gran década nacional, así como el maniqueísmo de la historia entre buenos y malos. No es para menos, México sigue así reconciliarse con su pasado y sigue viviendo en la mentira o en la verdad a medias. No solo fue entre liberales y conservadores, sino también entre liberales moderados y puros. Mientras los primeros se adhirieron al bando tacuballista, el cual contó con el respaldo conservador, los segundos también identificados como radicales, fueron defensores del bando constitucionalista. No podemos tampoco olvidar que al interior de cada bando existían posturas encontradas. Muchos hablan de Juárez, pero pocos hablan de las propuestas de los generales como Santos de Goyado y González Ortegas, quienes, en su afán por alcanzar la paz, estaban dispuestos a sacrificar al propio Juárez. Lo mismo hizo Miramón con Solvale y con el propio Leonardo Márquez. Tampoco te olvidar que la violencia abarcó todos los aspectos de la vida cotidiana. Se trató de una guerra que dio pauta a un México laico, igualitario, individualista y moderno, y que, para alcanzarlo, tuvo que arrebatarle los privilegios tanto a los eclesiásticos como a los militares. Finalmente, lo que se consiguió en estos años de guerra, las leyes de reforma, no solo se mantuvieron con Maximiliano, sino que tuvieron continuidad en la llamada República Restaurada. Antecedentes Hay que señalar que para 1857 no había ya espacio para el diálogo, ni mucho menos para el consenso. El único remedio que vislumbraban tanto defensores como enemigos de la Constitución de 1857 era la de exterminar al adversario para imponer a la fuerza a sus respectivos proyectos de nación. No había duda, el país estaba dividido, las opciones pacíficas o la posibilidad de llegar a un punto medio entre facciones estaban más que agotadas. Tampoco estaban dadas las condiciones para dar paso a negociaciones y compromisos. Pregunta ¿Qué hace diferente esta guerra de reforma? Lógicamente, del resto de enfrentamientos armados que vivió nuestro país desde que obtuvo su independencia en 1821 y hasta antes de 1857. Tratemos de dar la respuesta. En primer lugar, los levantamientos lograron ser resueltos a corto o mediano plazo, pero el panorama comenzó a cambiar en 1848. Después de la guerra con los Estados Unidos y tras la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, el país será escenario de la aparición y definición de dos partidos políticos que marcarán la tónica al menos hasta 1867. Me refiero a los liberales y conservadores. Respecto al Partido Conservador podemos señalar lo siguiente. Para los integrantes de este grupo, los fracasos de las primeras décadas de vida nacional y la derrota ante los Estados Unidos tiene una explicación clara. Se había debilitado el poder e influencia moral de la iglesia tras la obtención de la independencia. Se había promovido la indiferencia, los ataques a la religión y perversas doctrinas que habían contribuido no solo a la pérdida de valores esenciales, sino también a las revoluciones, los desórdenes y a la falta de respeto generalizada a la autoridad. Por tanto, era más que necesario devolverle a la iglesia su poder de antaño. Al mismo tiempo, dar pauta a un gobierno central con gente decente que tuviera el apoyo de un ejército fuerte. Al mismo tiempo, mientras la población siguiera siendo ignorante, se debía abandonar cualquier pretensión democrática. En síntesis, la principal preocupación de este partido era la cuestión religiosa. Los mexicanos debían tener sentido de la moral, respeto por la autoridad, la propiedad y tener buenos modos para garantizar el orden. Al defender a la iglesia y la religión, se puede inculcar un sentido de orgullo nacional con el cual se alcanzara la unidad ante cualquier adversidad y amenazas expansionistas de Estados Unidos. Para los conservadores, la religión católica era el único lazo que ligaba a todos los mexicanos por lo que el catolicismo y la nacionalidad mexicana iban de la mano. Por ello, no debe sorprender que el argumento que llevó a los conservadores a ser protagonistas fue el de defender a la religión y a la nación mexicana de los ataques ateos y extranjerizantes de los liberales. Incluso, en algún momento, algunos conservadores llegaron a considerar que México necesitaba una monarquía con un príncipe extranjero que protegiera el país del expansionismo norteamericano. Si esto sucedía con los conservadores, los liberales estaban convencidos que para alcanzar el progreso y la modernidad era más que necesario acabar con los fueros militares y religiosos, así como los legados coloniales. Trata acotar que dentro del grupo de liberales puros también existía la postura en contra de la iglesia y su injerencia en la sociedad. Por tanto, urgía reformar por parte del Estado tanto la iglesia como la sociedad, es decir, limitar la influencia de los curas, promover la libertad de cultos y la educación laica. También estaban en contra de las constituciones de 1824, 1836 y 1843 por reconocer de la religión católica como oficial y se consideraba confiscar las propiedades. Respecto al ejército, urgía reducir sus fuerzas y evitar gastos excesivos. Incluso, llegaron a considerar que la Guardia Nacional, conformada por civiles honrados, liberales y voluntarios, pudiera sustituirlo. Los liberales estaban convencidos de que México alcanzaría grandes beneficios si el Estado sometía a la iglesia, limitaba a los terratenientes y reducía la fuerza del ejército. El problema entre los liberales eran los tiempos. Mientras los radicales querían el cambio aquí y ahora, los moderados lo promovían de manera gradual. Y qué mejor frase que explica lo antes mencionado y que es de autoría de Guillermo Prieto. Y cito, busca el progreso en Tortuga si eres moderado y el caballo sin rienda si exaltado. Sin duda, esta frase de Guillermo Prieto marca o señala esta diferencia entre los moderados y los radicales. Insisto, liberales moderados y liberales radicales. A este panorama debemos señalar lo que sucedió en 1853 cuando, tras el regreso de Santa Ana, se estableció una dictadura centralista, represiva y extravagante con aires monárquicos que dio pauta a la Revolución de Ayutla, la cual determinó una unidad frágil entre liberales moderados y puros encabezada. Por un lado, Comón Ford, que era moderado, y por otro, Juan Epomuceno Álvarez, que era el grupo de los puros. 1855-1857 Derrotado a Antonio López de Santa Ana, Juan Epomuceno Álvarez, también conocido como la Pantera del Sur, intentó de alguna manera unir a los liberales radicales y moderados, pero no era lo mismo ser amo y señor de su casicazgo que asumir la responsabilidad de poner en marcha la anhelada reforma que promovían los liberales. Entre el retiro de Juan N. Álvarez y la designación de Ignacio Comón Ford, Tomás Mejía iniciaba una revuelta en Sierra Gorda a principios de diciembre de 1855. No debe sorprender esta reacción, puesto que en años anteriores, como 1834 y 1847, cuando se llevaron a cabo intentos de reducir la fuerza e influencia de la iglesia, se presentaron reacciones hostiles por parte del clero y de la población general que obligaban a los gobernantes a poner marcha atrás. No era para menos, pues a finales de noviembre de 1855, la ley Juárez que establecía el fin de fueros eclesiásticos y militares en el ramón civil, provocó una situación adversa e incluso que Álvarez fuera víctima de ataques racistas hacia su persona como el resto de su ejército sureño. Bajo este panorama, Ignacio Comón Ford, un liberal moderado propuso que la reforma era viable sin tener que alienar al ejército y al mismo tiempo promoviendo un diálogo con la iglesia. Con 43 años a puestas, el poblano Comón Ford asumía el reto de concretar los objetivos del plan de Ayutla. Se trataba de reformar lo antiguo para conservarlo y marchar por las sendas del progreso sin precipitaciones ni violencias. La tercera no era sencilla. Comón Ford tenía que resolver levantamientos militares conservadores tanto en la Sierra Gorda, como ya se mencionó, como en la de Puebla, que se pronunciaban a favor de la religión y de los fueros en clara oposición a lo estipulado por la ley Juárez. Aunque en un principio Comón Ford ofreció indultos y clemencia, no pudo garantizar la estabilidad y no tuvo otra opción. Mantuvo la ley Juárez y redujo el presupuesto del ejército. En tan solo dos años la reducción fue del 700%, de 31 millones en 1854 a 4.4 en 1856. Muchos militares perdieron privilegios y por tanto formaron parte de gavillas conservadoras o se convirtieron en bandidos. A pesar del paso que había dado, los puros no estuvieron de acuerdo con Comón Ford por considerarlo indulgente con los sediciosos. No debe sorprender que buena parte del ejército regular buscara durante la guerra de reforma apoyar al bandota cuballista que les garantizaba poner fin a las reformas liberales, aunque hubo excepciones de militares que, por cierto, defendieron la constitución. Al margen de ello, podemos aclarar que el ejército como institución luchó contra la constitución, mientras que la Guardia Nacional y las guerrillas liberales se dieron a la tarea de defender la cartamanda. Por ello, cuando concluyó la guerra, Jesús González Ortega anunció la baja del ejército permanente al tiempo que ofrecía ayuda a aquellos individuos que habían luchado por la causa constitucionalista. Siguiendo con el contexto o panorama previo al estallido de la guerra de reforma, hay que mencionar las diferencias que surgieron entre federalistas radicales como Santiago Vidaurri, quien unió Nuevo León y Coahuila ante las actitudes centralistas del gobierno y del Congreso. A ello también debemos sumar las tensiones que surgieron en el ámbito internacional con Reino Unido y España. Con el primero, Santos de Goyano, gobernador de Jalisco, expulsó al cónsul británico Eustaz Barrón, supuestamente por apoyar un levantamiento en contra del gobierno. Al final se solucionó la situación. El gobierno mexicano aceptó su error y anunció que sometería degollado a juicio. Respecto a las relaciones con España, se suscitó un incidente en diciembre de 1856 cuando fueron asesinados españoles en la hacienda de San Vicente Chikoncuac, Cuernavaca. Los supuestos responsables eran simpatizantes de Juan N. Álvarez. Por tanto, España pedía castigo para los responsables. También debemos añadir los desacuerdos por términos y montos de deuda. Al final, en enero de 1857, se debe rompimiento de relaciones por parte de España. Por ello, esta nación y su gobierno serán aliados claves de Miguel Miramón. Si ya el panorama era adverso y complejo, no podemos dejar de mencionar el impacto de las leyes de reforma y los artículos de la Constitución de 1857 que provocaron el endurecimiento de la iglesia y el apoyo que recibió esta de los conservadores. En primer lugar, señalamos la ley Juárez. La ley de intervención de los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla, que fue promulgada en 1856. El exilio del obispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. El cierre y nacionalización del convento de San Francisco en la Ciudad de México. La ley de registro civil y la ley de iglesias. No está de más señalar que los miembros del ejército y los funcionarios del Estado, en caso de no jurar la Constitución, podían ser despedidos. Sin duda alguna, el esfuerzo para que la ley fuera la misma para todos los mexicanos tener un alto costo de vidas para que finalmente se garantizara la supremacía de derecho civil. Quiero aclarar que quedaron intactos los fueros en justicia militar y eclesiástica. Sé que hablar de pecados es que tanto las leyes como la Constitución en su conjunto estuvieron incompletas. Si bien la ley Juárez fue la chispa que produjo el incendio de la reforma, tampoco podemos dejar de lado el impacto de la ley Lerno, la cual promovía la desamortización de fincas rústicas y urbanas que fueran propiedad de corporaciones civiles y religiosas. Muy a la margen de facilitar la compraventa de las mismas, se buscaba reactivar la economía estancada al incentivar el mercado inmobiliario y al mismo tiempo incrementar la promoción agrícola. No era para menos. Tan solo en 1855 la iglesia llegó a concentrar una quinta parte de las propiedades del país. Tomando como referencia lo anterior, no debe sorprendernos la protección que llegaron a ofrecer los templos religiosos, en particular el convento de San Francisco, a una conspiración conservada. Se trataba de una guerra entre el Estado y la iglesia, incluso tal y como se señaló en su momento, el Papa Pío IX exhortó al clero y al pueblo mexicano a desobedecer al gobierno. Ante esto, Comanfort buscó la manera de persuadir al Papa con la intención complicada, o perdón, con la intención, que por cierto el panorama era bastante complicado, con la intención de demostrar que no eran ciertos los argumentos que se difundían respecto a este conflicto. Si la situación ya era adversa, compleja, otras leyes como la del registro civil o iglesias podían el dedo en la llaga. Respecto a la última, la iglesia no podía cobrar derecho alguno a los pobres por oficios vinculados como autismos, amonestaciones, casamientos o enterros. Aún faltaba la estocada final, la constitución de 1857, proclamada el 11 de marzo de ese año. Desde el principio se excluyó al Estado eclesiástico del derecho de votar y ser votado. De igual forma, el simple hecho de no reconocer a la religión católica como oficial fue un duro golpe. En la misma tónica se estipuló la libertad absoluta de enseñar, quedó suprimido el fuero eclesiástico, incluso se obligaba al clero a inscribirse a la Guardia Nacional. También se ratificaba que la iglesia quedaba despojada de propiedades y jurisdicción. Tan solo unas semanas después, el 9 de abril de 1857, se llevó a cabo la llamada Batalla de Jueves Santo provocada por la renuencia de las autoridades del cabildo metropolitano de recibir en la catedral a las autoridades civiles para los oficios de dicha celebración. Por tanto, aunque Casas no debería generar sorpresa o asombro para mediados de 1857 con una constitución imperfecta, defectuosa e incapaz de resolver la fractura social, daba pauta a un conflicto que ya estaba en marcha entre la iglesia y el Estado. Ahora bien, no fueron los obispos o demás miembros de la iglesia, sino el mismo liberal moderado Ignacio Comanfort que desempeñando el cargo de presidente, presidente de la república o del país, decidía actuar para evitar el cataclismo que se avecinaba.